Como lo conocí, lo viví, aprendí siempre en la misma faceta fui volviéndome un MC, con bocas casi droga, mal tapar relajo puche como de los 13, bien criado en barrio bajo el team me corre y vuela, y deja su secuela 18 de mi vida, dejando todo en la escuela talla llena de polvo, manchándome la astilla hoy solo tengo recuerdos de los cabros de la villa fue un semblante serio por ser uno de los viejos llenándome de cana, dándole muerte al pendejo que habita en mi interior y trata de sobrevivir dejando otro escrito del cuerpo, quiere salir para vivir por siempre en oído del oyente tendremos vida eterna en la mente de mi gente baruchos, barrios, violas, en rabia y consecuentes de cerros y pasajes, los vivimos diferentes siempre la misma faceta, bombo, clap, libreta siempre en la misma línea, manteniendo la receta rap con seriedad, no por COVID ni por moda psycho, black y talibán, en el maule nos ahogan siempre la misma faceta, bombo, clap, libreta siempre en la misma línea, manteniendo la receta rap con seriedad, no por COVID ni por moda psycho, black y talibán, en el maule nos ahogan rap al 100% con pantera, bien pulento pantalones al revés, a los criclosos, ven concreto matizando solo pato, chistoso, te sujeto cerrando jetas, vueltas, a los capos, interpreta el rap que suelta sangre y con eso hacemos fiedas chuchulero del falucho, como guta en un enjambre rap del río maule que rescata en playa el cable calla lo que hablen, sino serio lo que hacen la línea es derecha y no hablo de guapuá te hablo del sonido que lleva la eternidad el sonido que mantiene, nos mantiene haciendo rap te quiero ver pendejos si llegáis a esta edad el negro y el guro, el psycho, black y el talibán Orellana y Rodríguez, más le volquen psycho, jao no es por hobby ni por moda, y las palabras están de más siempre esta faceta, está la última quemada siempre la misma faceta, bombo, club, libreta siempre la misma línea, manteniendo la receta rap con seriedad, no es por hobby ni por moda psycho, black y talibán, en el maule nos ahogan siempre la misma faceta, bombo, club, libreta siempre la misma línea, manteniendo la receta rap con seriedad, no es por hobby ni por moda psycho, black y talibán, en el maule nos ahogan como lo conocí, lo viví, aprendí siempre la misma faceta, fui volviéndome un MC rap al cien por ciento, con patera bien pulento pantalones al revés, a los cricros sobre concreto bombo, cajas y drogas, malta pa'l relajo fluye como de los trece, bien criado en barrio bajo matrizando solo pastos, chidosos de sujetos cerrando gente a cuerdas, a los gabos se interpreta se interpreta, en la Psycho House y que esperaban, hijos de puta ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.